¿Qué tal amigos de Telemundo Nebraska? Les saluda Gaby Moreno en este fin de semana. Continúan las fuertes inundaciones acompañadas de tormentas eléctricas en el oeste del país, caminando hacia el centro. También vamos a verlo más de cerca aquí en nuestra región. Como pueden ver, para el fin de semana se esperan lluvias intensas en todo Nebraska. Vamos a ver el pronóstico extendido para hoy viernes, máxima de 90, mínima de 69, un día mayormente nublado. Para el sábado hay una probabilidad de 90% en lluvias y tormentas eléctricas, máxima 82, mínima de 54. Para el día domingo sale un poco el sol, parcialmente nublado, máxima de 63, mínima de 45. Para el lunes un día mayormente nublado, máxima de 64, mínima de 54. Pero siga cargando su paraguas porque para el martes máxima de 67, mínima de 53. Esperamos lluvias.